Música ¿Qué pasa? Que te veo que tú andas muy pensativa Si me cuentas tu problema yo puedo ayudarte en algo ¿Qué pasa? Que te veo que tú andas muy pensativa Si me cuentas tu problema yo puedo ayudarte en algo Yo no quiero ver que tanto es sin tranquila Porque así me pones desesperado Yo no quiero ver que tanto es sin tranquila Porque así me pones desesperado Como yo de ti vivo enamorado Por eso quiero ayudarte en mi vida Como yo de ti vivo enamorado Por eso quiero ayudarte en mi vida Música ¿Qué pasa? Que te veo que tú andas muy pensativa Si me cuentas tu problema yo puedo ayudarte en algo ¿Qué pasa? Que te veo que tú andas muy pensativa Si me cuentas tu problema yo puedo ayudarte en algo Yo no quiero ver que tanto es sin tranquila Porque así me pones desesperado Yo no quiero ver que tanto es sin tranquila Porque así me pones desesperado Como yo de ti vivo enamorado Por eso quiero ayudarte en mi vida Como yo que te digo enamorado Por eso quiero ayudarte en mi vida Gracias por ver el video